Hola chicos y chicas, muy buenos días. Hoy día comenzamos una semana con muchas actividades. Hoy día estamos lunes 11 del 10 de mayo. Sí chicos, y nos toca el curso de matemática. Pero antes de decirles el tema, vamos a cantar una nueva canción de saludo. ¿Les parece? Muy bien. Canten conmigo para que se lo aprendan. ¿Ok? Muy bien. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a zapatear. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a saltar. Muy bien chicos, espero que estén muy bien en sus casitas. Y recuerden siempre lavarse las manitos. Yo sé que ustedes ya han aprendido y lo están haciendo constantemente. Muy bien chicos, hoy día tenemos el curso de matemática y como les dije, nuestro tema de hoy está muy bonito porque se trata de colores, chicos. Vamos a divertirnos hoy día con los colores. Me divierto con los colores. Ya hemos aprendido colores primarios y colores secundarios. ¿Le parece si los repasamos? Muy bien. ¿Se acuerdan cuáles eran los colores primarios? A ver, díganme chicos, díganme. Eran tres. Ya les ayudé. Eran tres. ¿Cuáles eran? Fuerte. ¿Cuáles eran chicos? Muy bien. El rojo, ¿qué más? El azul, ¿qué más? El ama y yo. Muy bien, excelente. Y también vimos los colores secundarios, que son la mezcla de dos colores primarios. A ver, díganme. También eran tres. ¿Cuáles eran? Muy bien. ¿Color? Color morado. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Rápido. Color anaranjado. Muy bien. Y nos falta uno. ¿Qué más será? El color verde. Muy bien, chicos. Son chicos, excelente. Son chicos muy inteligentes. Ahora vamos a conocer nuevos colores. Recuerden, chicos, donde miremos hay objetos que tienen diferentes colores y diferentes formas. Pero vamos a ver algunos colores que yo les he traído, ¿ok? Muy bien. Atentos. Miren, yo he traído este sobrecito de sorpresa. Es una bolsita de sorpresa. Y miren, si ustedes pueden ver, tiene flores de diferentes colores. Vamos a ver qué colores nos ha traído esta bolsita de sorpresa, ¿ok? Muy bien. Atentos, atentos. ¡Guau! Miren, chicos. ¿Qué color será este de acá? Muy bien. ¿Es color? Díganlo, chicos. Fuerte. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué color es? Negro. Muy bien. Repetimos. ¿Qué color es? Negro. ¡Excelente! Entonces, ese es el primer color que vamos a ver. Es el color negro. A ver qué colores más nos habrá con este sobrecito de sorpresa. ¡Guau! ¡Qué colores, chicos! Yo sé que ustedes lo saben. También díganlo fuerte. ¿Qué color es? Color blanco. Muy bien. Blanco como el algodón. ¡Excelente, chicos! Con blanquito. Ahora vamos a ver qué colores más nos tiene. A ver. ¡Miren, chicos! ¿Qué color es este de acá? A ver, díganme. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué color es? Es color celeste. Muy bien. Este es el color. Ahora, ¿qué color más habla acá? ¡Miren, chicos! Este color. ¿Saben qué color es? ¿Sí? No se preocupen que yo les voy a ayudar. Es el color plomo. ¿Qué color es? Plomo, chicos. Muy bien. Es el color plomo. Y hay muchos objetos o muchos animalitos. El ratoncito es medio plomito. Y por último, hemos visto este último color. ¿Qué color será, chicos? Yo sé que a muchos les gusta este color. ¿Qué color es? Rosado. Muy bien. Es el color rosadito. Lo vamos a pegar por acá. ¡Excelente! Vamos a contar cuántos colores hemos sacado de este sobrecito o de esta bolsita de sorpresa. ¿Me acompañan? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, chicos. Cinco colores. Y vamos a repasar nuestro color. Ustedes, espero me van a ayudar fuerte. Díganlo fuerte. ¿Qué color es? Negro. ¡Excelente! ¿Este qué color es? Blanco. ¡Excelente! ¿Qué color es este? Celeste. ¡Excelente! ¿Qué color era este? Plomo. ¡Excelente! ¿Y este qué color es? Rosado. Muy bien. Pero ahora yo he buscado por mi casita, especialmente en la cocina y en el baño, algunos objetos que tienen estos colores. ¿Quieren saber cuáles son? Muy bien. Entonces, acompáñenme. Recuerden que ustedes también, si ustedes miran a su derecha o a su izquierda, van a ver objetos que tienen estos colores. Si van a su cocina, a su sala, a su baño, al comedor, van a encontrar muchos objetos que tengan estos colores y otros colores. Como les dije, todo nuestro alrededor está hecho de diferentes colores y de diferentes formas. ¿Ok? Pero ahora vamos a descubrir qué he buscado. ¿Ok? Muy bien, acompáñenme. Miren, por ejemplo, fui al baño y encontré esto de acá. Ahora, ¿qué será esto? Muy bien, es un papel higiénico. ¿Y de qué color será el papel higiénico? Díganlo, chicos. ¡Fuertes! 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 ¡Chicos y chicas! ¿De color? ¡Blanco! ¡Muy bien! ¿Es de color? ¡Blanco! ¡Excelente! ¡Muy bien! Pero también fui a mi cocina y busqué esto, encontré esto. ¿Qué será esto? ¡Es un platito! ¿Y de qué color será este platito? A ver, díganlo, chicos. ¡Ustedes! ¡Fuerte! 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 ¿De qué color es? ¡Celeste! ¡Muy bien! ¿Se parece de este color? ¡No! ¡Es negro! ¿Este? ¡No! ¡Es blanco! ¿Y este? ¡Sí! ¡Este color! ¡Celeste! ¡Excelente, chicos! Pero también me fui por al baño y encontré esto de acá, que huele muy rico y me deja el cabello muy suave. ¿Qué color será este champú? A ver, díganme, chicos. ¿Qué color es? ¿Es de color? A ver, vamos a ver. ¿Negro? ¿Será negro? ¡No! ¿Será blanco? ¡No! ¿Será celeste? ¡No se parece! ¿Será plomo? ¿Tampoco se parece? ¿Será rosado? ¡Sí, chicos! ¡Es de color rosado! Entonces, nuestro champú es de color rosado. ¡Muy bien! Y también encontré esto de acá. Miren, chicos. Es una radio pequeñita, pequeñita. Es un parlandito pequeño. ¿De qué color será este parlante? ¿Les parece si lo descubrimos? ¿Será negro? ¡Sí, chicos! ¡Es de color negro! ¡Muy bien! ¡Excelente! Pero también en la cocina encontré algo muy importante que ayuda mucho. Es un organizador. Acá puedes organizar todos los condimentos o otros objetos que tú quieras o otras cositas. ¿De qué color será? ¿Es de color? Mírenlo, chicos. Es de color plomo. ¡Muy bien! Es de color plomito. ¿Se parece ese color? Es de color plomito. La parte de abajo y las tapitas son de color plomo. ¡Excelente, chicos! Entonces, ¿de qué color es mi organizador? Es de color plomo. ¡Muy bien! Yo sé que ustedes, si buscan, van a encontrar muchos objetos que sean de estos colores que yo les estoy diciendo. De negro, blanco, celeste, plomo y rosado. Pero ahora en este sobrecito, en este sobre de sorpresa también, hay unas pelotitas de muchos colores. O de los colores que yo tengo acá. Ahora, vamos a ver cuántas pelotitas y vamos a clasificarlos o vamos a seleccionarlos al color que le corresponde. Y luego vamos a contarlas. ¿Ok? ¿Me acompaña? Entonces, atentos, chicos. A ver. ¿De qué color será esta pelotita? A ver. ¿Quién me dice de qué color es? Es de color celeste. Muy bien. Entonces, ¿dónde irá? ¿En dónde pondremos esta pelotita? ¿Acá? No. Acá, sí, chicos. En el color celeste. Entonces, la vamos a pegar acá. Súper, felices, acá. Ya está nuestra primera pelotita. Vamos a seguir buscando. A ver. Miren, esta pelotita. ¿De qué color será esta pelotita? Es de color rosado. Muy bien. Bien, vamos a pegarlo entonces en el color rosado. ¿Dónde estará nuestro rosado? Aquí está. Excelente. Vamos a ver qué otra pelotita, de qué otro color encontramos. Miren, chicos. Esta pelotita, ¿de qué color será? Díganlo fuerte ustedes. Fuerte. ¿De qué color es? Blanco. Muy bien. ¿Y dónde está el color blanco? Señalen con su dedo. Señálenme. Me ayúdenme. Muy bien. Está acá el color blanco. ¡Guau! Ahora vamos a seguir buscando y vamos a encontrar qué más tenemos acá. Miren, chicos. Encontré otra pelotita. ¿De qué color será esta pelotita? A ver, díganme fuerte ustedes. ¿De qué color es? Es de color rosado. Muy bien. ¿Y dónde está el color rosado? Aquí está nuestro amigo el color rosado. Excelente. Miren, allá vamos juntando pelotitas. A ver, vamos a ver qué otra pelotita. ¡Mmm, muy bien! Miren, chicos. Esta pelota. ¿De qué color será esta pelota? A ver, ¿quién me dice? Díganlo fuerte, fuerte. ¿De qué color es? ¡Negro! Muy bien. ¿Y dónde está el color negro? Señalen, chicos. Señalen, señalen. Ah, está allá. Muy bien. Excelente. Ya encontré. A ver, voy a seguir buscando qué otra pelotita y qué color encuentro. Muy bien. Ah, miren, chicos. ¿De qué color es esta pelotita? Es de color fuerte, chicos. Fuerte. Blanco. Muy bien. Señalen. ¿Dónde está el color blanco? Señálenme, señálenme. Muy bien. Está acá el color blanco. Lo vamos a separar un poquito más. Excelente. A ver, ¿qué otra pelotita y de qué color encontraré? ¡Wow! ¿De qué color es esta pelotita? Ayúdenme. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En qué color? ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte! De color celeste. ¿Y dónde está el color celeste? Señálenme, señálenme. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Muy bien. Gracias. Gracias, chicos, por ayudarme. Gracias. Ustedes están muy atentos. Ahora vamos a ver qué más hay acá. ¡Wow! ¿De qué color es esta pelotita, chicos? Salió otra vez. ¿De qué color es? Celeste. Muy bien. Señálenme, señálenme. ¿Dónde está el celeste, chicos? Acá. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué color más hay pelotitas. Acá yo veo, hay dos pelotitas. Vamos a ver de qué color. ¿De qué color será esta pelotita? Fuerte, chicos. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Rosado. Muy bien. ¿Dónde está el color rosado? Señálenme, 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 chicos. Acá. Muy bien. Ya vamos viendo que va quedando nuestro conjunto de pelotitas. Ah, y por último tengo una última pelotita. Y vamos a ver de qué color. Díganme, chicos, fuerte. ¿De qué color es esta pelotita? De color celeste. ¿Y dónde está nuestro color celeste? Señálenme, gozodero. Señálenlo. Muy bien. Está acá. Ok. Ya terminamos. Ahora vamos a contar cuántas pelotitas hemos encontrado. ¿Ok? Acompáñenme. Color negro. ¿Cuántas pelotitas de color encontramos? Uno. Muy bien. Este es el color blanco. ¿Cuántas pelotitas de color blanco encontramos? Cuenten conmigo. Uno. Dos. Dos pelotitas de color blanco. Este es el color celeste. Vamos a ver cuántas pelotitas de color celeste hemos encontrado. Contemos, chicos. Cuenten conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro pelotitas de color celeste. Nuestro amigo el plomo. ¡Ah! Pobre plomo. No encontramos nada. Entonces, si no hay nada, ¿qué número será? Ese número cero. Porque no encontramos ni una pelotita de color plomo. Pobrecito. Se quedó cero. Cero. No hay ni una pelotita. Ahora nuestro color rosado. ¿Cuántas pelotitas encontramos? Cuenten conmigo. Uno. Dos. Tres. Tres pelotitas de color rosado. Ahora yo les voy a mostrar los números, algunos números. Y ustedes me van a ayudar a ubicarlo en la cantidad que corresponde. ¿Ok? Atentos. Atentos para que me puedan ayudar a colocar en la cantidad que corresponde. Muy bien. ¿Qué número es este? A ver, díganlo fuerte, chicos. Ustedes fuertes. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué número es? Es el número... Es el número cuatro. Chicos, muy bien. ¿Y qué color tendrán cuatro pelotitas? A ver, señálenme. ¿Qué color? Y díganme, ¿qué color será? ¿El color blanco habrá cuatro pelotitas? No. ¿El color negro habrá cuatro pelotitas? No. ¿El color rosado habrá cuatro pelotitas? Uno, dos, tres. No. Entonces, ¿qué color habrá cuatro pelotitas? Díganlo, chicos. Suerte. Chicos y chicas, ¿cuál es el color que tiene cuatro pelotitas? Muy bien. Es el color celeste porque tiene uno, dos, tres y cuatro. Entonces, este número corresponde ahí. Muy bien. Vamos a ver qué otro número sale. ¿Qué número es este, chicos? Fuerte. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué número es? Es el número dos. Ahora vamos a ver qué color tiene dos pelotitas. ¿El color plomo? ¿El color plomo habrá alguna pelotita? No. Entonces, no. Puede ser el número dos. ¿Qué color será? ¿El color negro tendrá dos pelotitas? No. ¿El color blanco? Vamos a contar. A ver, acompáñenme. Uno, dos. ¡Dos, chicos! Entonces, ¿qué color tiene dos pelotitas? El color blanco. Muy bien, chicos, gracias. Ustedes están muy atentos. Me están ayudando mucho. Ahora, ¿qué número saldrá? ¿Qué número es? Es el número fuerte, chicos. Fuerte. ¿Qué número es? Es el número uno. Es el número uno. Ahora, ¿qué color tendrá una sola pelotita? ¿El color rosado tendrá una sola pelotita? No. Yo veo uno, dos, tres. Tiene tres. ¿El color plomo tendrá una pelotita? No tiene nada. ¿El color negro tendrá una pelotita? A ver, chicos, cuente. Uno. Sí, chicos. Justamente este número. Entonces, ¿qué color tiene una pelotita? Díganlo fuerte. ¿Qué color? ¿En dónde lo pongo? ¿En qué color? Muy bien. ¿En el color negro? Tiene una sola pelotita. Y a ver, ¿qué número sale? Oh, ¿qué número es este de acá? A ver, chicos, díganlo ustedes. Yo sé que lo saben. ¿Qué número es? El número cero. ¿Y el cero no tiene cantidad? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué color no tendrá cantidad? ¿Qué color no tendrá ni una pelotita? ¿El color rosado? No, porque yo veo tres pelotitas. ¿Qué color? Díganlo, chicos. Díganme ustedes. Apoyúdenme, señálenme, díganme. Fuente. ¿El color? Plomo. Muy bien, chicos. Ustedes están muy atentos. Sí, chicos y chicas. Entonces, el color plomo, ¿por qué no tiene ni una pelotita? Se quedó sin ni una pelotita. Ya encontraremos otro día o de repente ustedes en su casita pueden encontrar objetos de color plomo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el último número que nos queda acá. ¿Qué número es? Es el número tres. ¿Y qué color tenía tres pelotitas? A ver, ¿qué color? Yo lo estoy ocultando. Está detrás mío. ¿Es el color? El color rosado, chicos. Muy bien. El color rosado tenía uno, dos, tres. Tres pelotitas. Y este es el número tres. Muy bien, chicos. Miren, ya hemos clasificado, hemos clasificado las pelotitas por color y lo hemos enumerado. Le hemos puesto el número que corresponde según la cantidad de pelotitas que tenía cada color. ¿Les parece si repetimos cuántos hemos descubierto? Muy bien, por favor. El color negro, ¿cuántas pelotitas tenía? Uno. Una sola pelotita encontramos. ¿Este qué color era? Color blanco. ¿Y cuántas pelotitas encontramos de color blanco? Cuenten conmigo, chicos, y fuerte. Uno, dos. Y este es el número dos. El color celeste. Muy bien. ¿Cuántas pelotitas encontramos? Cuenten conmigo, fuerte, chicos y chicas. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y este es el número cuatro. Muy bien. ¿Qué color era este? Es el color plomo. ¿Y cuántas pelotitas de color plomo encontramos? Nada. Entonces, sí, no había nada. Nada o nada no llegamos a encontrar. ¿Por qué no encontramos ni una en el sobrecito de sorpresas? Entonces, como no hay nada, no hay cantidad, es cero, chicos. Es cero. Muy bien. ¿Y de color rosado cuántas pelotitas encontramos de color rosado? Contamos uno, dos, tres. Tres pelotitas. Y este es nuestro número tres. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Se han dado cuenta que hemos llegado a descubrir muchos colores? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco colores nuevos. Muy bien. Yo sé que ustedes lo saben, pero lo hemos hecho de manera dinámica y hemos descubierto también bolitas de estos cinco colores. Y también hemos aprendido diferentes números. El número uno, el número dos, el número cuatro, el número cero y el número tres. Entonces, chicos, ¿se han dado cuenta qué divertido es aprender? Pero para poder terminar, yo tengo estos globitos. Me van a decir de qué color es este. Este de color, muy bien, de color rosado. Y es mediano o pequeño. Este de qué color es? Es de color celeste. Este, muy bien. Y este de color blanco. Excelente, chicos. Entonces, me ha dado mucho gusto haber compartido estos colores con ustedes. Cuídense mucho. Le voy a estar enviando a la plataforma su ficha de actividad. Y recuerden siempre lavarse las manitos y trabajar con amor y con mucha alegría. Adiós, chicos. Hasta mañana.